1.306 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 1.133 personas se recuperan en casa, 71 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 102 hospitalizados. Para el jueves 17 de junio lograron vencer el virus 124 personas, se notificaron 152 nuevos casos en 72 mujeres y 80 hombres y se reporta el fallecimiento de 5 personas, 3 mujeres de 50, 56 y 64 años y 2 hombres de 26 y 59 años en la ciudad. Santander registró la cifra de 1.944 nuevos casos y 51 víctimas mortales. Con un balance de 19.025 casos confirmados durante toda la pandemia, 17.136 recuperados y 583 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y autocuidado para contener la cadena de contagios en el distrito.